¡Vamos, vamos, vamos! Los Jinetes del Aire son conocidos por dar un espectáculo de alto rendimiento y pues bueno, les faltó mucho. Creo que a pesar de lo difícil que han sido este último par de años, han sido bastante buenos en la carrera de los Jinetes del Aire y de Octagon Junior. Sí, muy sólido, muy firme, contento con lo que he venido haciendo. He tenido luchas importantes titulares de campeonato y pues bueno, aprovechar la oportunidad que tenemos en puerta, ¿no? Tenemos una lucha en el Pet Center muy pronto, el 19 de diciembre, un triangular de tercias y nuevamente vamos contra la NGD. Y pues bueno, llevamos también a unos rivales muy fuertes, ¿no? El Codero del Norte. Ahora los Jinetes del Aire haciendo tercia con Aramis y Misters Junior y su servidor. Bueno, vamos a dar un gran espectáculo y la gente del Distrito Federal lo sabe, que somos garantía de un buen espectáculo. ¿Qué tiene Aramis para que haya llamado la atención de ustedes y decidir agregarlo a la tercia? Tiene muchísimo, tiene un gran potencial, tiene movimientos novedosos y pues bueno, nos hemos acoplado muy bien, hacemos equipo y pues bueno, ya hemos tenido algunas grabaciones alrededor de la República y yo creo que por eso lo escogieron los directivos de AAA para formar parte de los Jinetes del Aire y nosotros muy contentos de que él lo sea. Una gira bastante interesante, la de la gira de la identidad, pero creo que ya se extrañaba este tipo de eventos, ¿no? Con el público. Sí, la verdad es que el grito, el apoyo, el calor, las mentadas son esencial, ¿no? De una función de lucha libre y pues bueno, yo encantado de poder saludarlos, tomarme una foto con ellos y sentir la vibra del público. ¿Qué viene para este 2022 para tu carrera? Mejor dicho que no viene, vienen muchas cosas, muchos rivales muy fuertes, lucha libre AAA, pensando siempre en el aficionado, trayéndoles lo que ellos piden y pues bueno, rivales vienen, rivales van y pues bueno, gente nueva y sorpresas, muchas sorpresas. Te agradezco y mucho éxito. Muchas gracias a todos los seguidores a través de las redes sociales, un fuerte abrazo de parte del Girante de Oro, Tagón Junior, AAA. Gracias. 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 Gracias.